¿Cómo funciona Inversore? Muy simple. Pedro tiene una idea de negocio muy buena, pero necesita financiación para poder empezar. ¿Qué puede hacer? Puede preguntarle a su familia, ir al banco o buscar un ángel inversor. Pero ahora también puede ir a inversore.com, presentar los detalles de su proyecto, indicar el dinero que necesita y el porcentaje de la empresa que da a cambio. Cuando el proyecto se publica en inversore.com, todo el mundo lo puede ver por Internet desde su casa y puede invertir desde 10 a 100.000 euros. Si el proyecto consigue todo el dinero que necesita dentro del tiempo limitado, Pedro recibe la inversión para lanzar su negocio y los inversores, a cambio, se llevan un porcentaje de los beneficios. Ahora, Pedro es feliz porque ha podido lanzar su negocio y los inversores están felices porque ganan dinero. ¡Gracias, Inversore! Si necesitas financiación para un negocio con potencial o te gustaría invertir en ellos, ven a inversore.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!